La relación entre México y Estados Unidos es cada vez más estrecha. Prueba de ello es el intercambio comercial donde México se ha colocado ya como el principal socio de los Estados Unidos. También es importante mencionar que al menos 40 millones de personas que habitan en territorio estadounidense son de origen mexicano. Por ello hay que darle especial seguimiento a las decisiones que toman los gobiernos de ambos países en materia de integración, sobre todo ahora que en el escenario de la globalización fracturada los bloques regionales cobran mayor fuerza en cada uno de los continentes de nuestro planeta. Así como el T-MEC, el entendimiento bicentenario es de vital importancia para la relación bilateral, dejando atrás la fallida iniciativa Mérida para abordar la seguridad desde un enfoque de desarrollo social, desarrollo económico y salud pública. Infraestructuras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec e incluso el programa de Sembrando Vida en Centroamérica serán muy importantes en el cumplimiento de los objetivos de este entendimiento, pues es llevar la seguridad desde un enfoque en el cual se integran los países trabajando y cooperando en materia económica sin que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera del desarrollo y del bienestar.